Hola, bienvenido a un nuevo video de mi canal. Como me han visto en el anterior video, gracias por continuar conmigo. Si eres nuevo, envíenlo eso. Seré muy feliz de resolver tu pregunta legal de la siguiente manera. Les he puesto en la caja de descripción para hacerlo más confortable para ti. Y te invito a ver estos dos videos que me han llevado un poco más. Atención, aunque los videos en inglés, el derecho de los blancos que hablo es el derecho de los españoles, antes de entrar en el tema, me gustaría explicar que las complancias y las demandas encompassen muchos aspectos. 3.4, para evitar hacer un burrito y un video para ti, yo voy a enfocarme en los aspectos más interesantes y importantes para ti. Conmigo, con más detalle, voy a empezar con el video. En primer lugar, las complancias y las demandas son muy similares porque son declaraciones de conocimiento de haber visto un acto criminal a la autoridad competente. La declaración es diferente de lo anterior, en que es una declaración de la ley, la ley, con el propósito de arreglar la iniciativa del procedimiento como un partido acusatorio. En segundo lugar, básicamente es para diferenciar su escopo de obligación. 8.4, el cumpleaños y la querella están en el campo criminal, los demanos en demancias civiles. La muerte de las piedritas sin problemáticas han nunca s comfy Feel free Đây inac weight partido civiles o denacencias a los demancias criminales. 9.5, en el tercer lugar puede ser utilizadas indistrangamente en la・lisée feminilla, ha sido utilizada en los escopos deние días privados, como levantar y insultar solo la misma playa. Y también defienden el crimen privado. El slander es importar a una persona y el crimen, sabiendo que es totalmente falsa. En el crimen en blanco, alguien es responsable por un evento con el propósito de underminar su dignidad o no. En el crimen en semi-public y en el crimen público, puede ser utilizado el conflicto y la querellia o demanda. En el cuarto lugar, ¿qué debería ser interpuesto? La manera más común de reportar es de haber aparecido directamente antes de la policía. Pero también puedes resaltar a mí como autor para escribir y presentarlo en el lugar más apropiado para su instrucción y resolución. La querellia y la demanda, ¿qué debería ser interpuesto a mí como autor? En el primer lugar, enfocándose en la querellia, creo que es más obligatorio ser postulado por un procurador con poder y suscribirte a mí como autor, y señalando a mí como autor, cuando el procurador no tiene poder especial. En el cuarto lugar, ¿qué es necesario pagar a mí como autor para instruir el proceso? Exclusivamente en la querella. El uso de instrucciones debe ser pagado con la siguiente categorización. Este amor nunca puede impedir o seriamente impedir su ejercicio. Solo debe ser pagado si está en el ejercicio inicial, no si fuera una intervención de la acusación popular. ¿De qué debería ser pagado por eso? La situación de la víctima y la persona legal legítima, por la ley, para defender el derecho de la víctima, además de que la acusación de la acusación criminal expresa autoridad por la víctima. En el segundo lugar, en el caso de la acusación de la acusación de la acusación de los individuos, concluido, relación con una de las víctima, que tiene una procedura sobre la acusación de los individuos. Específicamente con la acusación de la acusación... quiero decirles sobre la acusación de la acusación del Askato de la Acusación Cielo. de esa administración. Las penaltas son las siguientes. Si una ofensa seriosa es cargada de seis meses a dos años en prisión y afín de 24 meses, si es una ofensa menos seriosa, afín de 12 a 24 meses, y si es una ofensa menor, afín de 3 a 6 meses, en adicional a ser totalmente reprensible. Mi respuesta es a la cuestión de si sentirse un desesperado de querella, contacte a mí para acceder a tu caso y decirles las mejores opciones y contacte a mí por que he respetado tus demandas. Espero que te encontras interesante. En el video, dale like y suscríbete. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.